Muy buenas gente, soy El Timaeste, bienvenidos a un capítulo más de Italy Power, tenemos el primero o segundo partido avistoso, según lo veamos, que en este caso es la segunda parte contra Alemania, que la verdad es que esto es irremontable, lo sigo diciendo, pero bueno, vamos allá, vamos a por este partido y a ver qué tal se nos da, por supuesto, y bueno, no espero tampoco gran cosa, si consigo marcar algún golito mejor que mejor, pero bueno, vamos a pasar a la primera formación de grupos, en el que tengo que intentar buscar los jugadores italianos, especialmente Arruziano, así que bueno, en este caso mía, los jugadores de conexión es verdad, provocación de agito, el jugador no aparece en el grupo, pero los demás ganan más puntos de amistad, los jugadores pueden reaparecer en el mundial, no se pueden elegir jugadores que sean amistades, interesante, bueno, en este caso pues voy a, en este caso, a ver qué es lo que tenemos por aquí, bueno, este es Nita, Kisugi, Lesenbine, Victorino y Blake Martin, vale, no está mal, Koyiro Yoga, Sano, Ruchiano, aquí tenemos a Ruchiano, importante, Alan Pascal y Diallo, aquí a Ruchiano también lo tenemos junto con Schneider y Blake Martin, así que este grupo, el grupo C, está bastante, pero bastante bien, así que el grupo D tenemos a Masatachibana, Gito, Kloibor Hernández y Carlos Barra, en el grupo E no tenemos a ningún italiano, y la verdad es que el grupo C yo diría que es el mejor, aunque no se haga en Galíngine Hernández, pero bueno, digamos, como de conexión, venga, vamos a provocación de agito, jugadores ya no aparecen en el grupo, pero los demás ganan más puntos de amistad, vale, venga, vamos a usar la provocación de agito, sí, y creo que voy a elegir, en este caso, el grupo C, perfecto, así que... ¿Tenido selección? Eh, sí, a ver, ¿a quién eliminamos? Vamos a eliminar, bueno, lo siento mucho por Taki, venga, pues con Taki, perfecto, ahí está, ¿sí? Bueno, lo siento por Taki, gracias por sacrificarte, por el equipo, así que bueno, vamos a por el partido este contra Alemania, un mero trámite, y bueno, a ver si consigo, en este caso, también, eh... por lo menos intentar mejorar las estadísticas de Luigi, aunque bueno, aunque lo contra los defensas alemanes es tontería, y sobre todo con Chester, Chester me sorprende mucho la fiabilidad que tiene en el centro del campo, así que me parece un jugador muy interesante, quizá muy tapado, pues en este equipo está Schneider, está Heine, y demás, pero me parece que Chester es un jugador muy, pero que muy interesante, lo sigo diciendo, hay muchos jugadores de Alemania que se nos pasan, porque siempre pensamos, evidentemente, en Schneider, pero hay jugadorazos, y quizá, si lo he hablado con alguno de vosotros, la defensa, lo que son los puestos defensivos, son los que no tienen ningún jugador característico, y quizá sea más floja, así que bueno, vamos allá, ¡vamos Luigi! Bueno, empezamos rejateando, no está nada mal, oye, ¡bien Luigi, madre mía, eh! ¡Qué portento! ¡Ah, está ahí llegado! ¡Je, je, je, je! ¡Venga mucho pedir! ¡Bien su pasa! ¡Venga, tío, perfecto! ¡Vamos, tío, con quien sea, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Tiraco, eh! Y el portero, bueno, ahí hace... ¡Maravillas, oye! ¡Venga, collero! ¡Oh! ¡Al palo! ¡Y el Luigi! ¡Oh! ¡Se ha tirado por todo a los pies, chaval! ¡Buah, me he confiado! ¡He sido ahí un ingenuo, eh! ¡Lástima, eh! ¡Pero me veía, me veía a tope, eh! ¡Bien, Matsuyama! ¡Y Karuma Matsuyama, señores! ¡Bien, Luigi! ¡Buah! ¡Regatazo, eh! ¡Oh! ¡Otra vez el Mayer este, eh! ¡Vamos, Izawa! ¡Dónde vas más, chaval! ¡Buah! ¡Fantástico, eh! ¡Tira el tigre! ¡Ahí va eso! ¡Tiraco! ¡Y la bloquea el portero, chaval! ¡Maldito, eh! ¡Venga, va! A ver si tenemos suerte y podemos seguir... interaccionando que Luigi pueda hacer algo más ¡Venga, chavales! ¡Robas rápido! ¡Oh! ¡Lamentable, tío! ¿En serio, tío? ¿Dónde vas? ¡Ale, Luigi! ¡Ale, Luigi! ¡Me siento poderoso ahora mismo! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Zona V! ¡Me toca a mi a la chavales! ¡Tira el tigre! ¿Será gol? ¡Molaría! ¡Vamos allá! ¡Y la bloquea, tío! ¡Maldito Stein, eh! Bueno, por eso hemos activado una zona V que eso ya queréis que no para la barra de grupo a nosotros nos funciona bastante ¡Tira correcto! ¡Venga, Subasa! ¡Sorprende! ¡Ahí va eso! ¡Golazo, chaval! ¡Qué chicharrazo! Stein ha hecho totalmente la estatua, eh ¡Golazo de Subasa, eh! ¡Subasazo! ¡Me encanta, me encanta! Bueno, hemos marcado este gorito, oye no está nada mal ¡Venga, Luigi! Hazlo por el pueblo ¡Bien! ¡Diga, ya chiste, chaval! ¡Guau! ¡Qué maravilla de naturaleza! ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Oh! Y eso que estaba recatando bastante bien ¡Bua! ¡El tigre, chaval! ¡Fantástico! ¡Tira el tigre! ¡Vamos, Coyiro! ¡Tiraco, eh! ¡Y! ¡Bua! ¡Madre mía, Coyiro y Ova, chaval! ¡Corner, venga! Tenemos una oportunidad A ver si remata a alguien ¡Eh! ¡Choque aéreo, eh! Entre Subasa y Chester ¡Va! ¡Subasa! ¡Toma ya! ¡Venga, vamos! ¡Buah! ¡Qué lástima, eh! Se me ha ido el tiro aéreo ¡Venga, Ishiaki! ¡Ahí te viste, chaval! ¡Tira el tigre! ¡Vale, Luigi! ¡Vaya hombre! Se ha puesto este medio justo ¡Qué casualidad! ¡Buah! Pero oye, hemos interaccionado un montón, eh ¡Venga, esto se va a acabar! ¡Venga, va! ¡Oh! ¡Qué lástima! He pedido la última oportunidad de hacer gol Bueno, hemos marcado un golito Bueno, las valoraciones han sido muy positivas que digamos Pero bueno, menos de una piedra, ¿no? Digo yo Bueno, vamos a ver las valoraciones A ver qué tal Vamos a ver, no habremos conseguido gran cosa Bueno, la valoración de partido A Oye, pues no está mal, oye Después de todo La valoración de partido A Vale ¡Hemos conseguido la hazaña! ¡Toma ya! ¡Sí, señor! Vale, bueno, esto Venga, habilidades demostradas ¡Sí, me vale! ¡Perfecto! A ver Venga, Ruchiano Oye, pues el rango C con Ruchiano no está nada mal Vale, esa la tenía ya Otra vez Otra vez Tiro sónico Luchador potente Tiro destructor Pues oye, pues no está mal la cosa, oye Vale, esto lo omitimos Vale Pues en este caso vamos a mejorar nuestro jugador Lo que podamos Mira, nos enfrentamos a Uruguay Genial Me gusta mucho enfrentarme a Uruguay Es un equipo duro y rápido a la vez Y vamos a ver ¿Cuántos puntitos tenemos? 350 Para... Bueno, vamos a mejorar sobre todo Potencia Me encanta la potencia, tío No puedo evitarlo 88, venga va 88 de potencia Y el resto Vamos a ponérselo en... Buah La verdad es que está la cosa pillada, eh ¿Se lo pones en ataque? Vale, ataque Perfecto Bien Movimientos Tiro al tiro Bueno, esto seguimos igual Deca de abajo del halcón Es que me gusta mucho Deca de abajo del halcón ¿Qué queréis, jodiga? Vale Eh... Esto se lo vamos a dejar tal cual Estas habilidades Pero si vienen ya los objetos de entrenamiento Porque yo creo que tenemos posibilidades En este caso De alcanzar un rango de amistad Bueno con Ruchiano Porque el primer partido de la fase previa Es contra Italia Y evidentemente Tendríamos que alcanzar Me parece que el rango B Con Ruchiano Para poder optar A aprender su super tiro Que otra cosa que es Si lo conseguimos o no Así que bueno Vamos a la posición de partido Contra Uruguay Y... Y a todo esto Pues bueno Vamos a ver la formación de grupos Evidentemente Si sale Ruchiano Y sale Hernández En el mismo grupo Pues mejor que mejor Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que nos ofrece Venga vamos allá A ver El primero Pues... Masata Chibana Nita Hito Schneider Y Lesenbeink En el segundo Kojiro Yoga Kisugi Barra Pascal Y Diayo En el grupo C Aquí sale Ruchiano Junto con Kazuz Y Chibana Schneider Kaiser Y Victorino Vale El grupito C está bastante bien En el grupo D Eh... Sano Margus Kloibor Hernández Y Blake Martin Y en el grupo E Que es el perfecto Diría yo Eh... Sale en este caso Gino Hernández Ruchiano Victorino Y Blake Martin Buah Ese grupo está genial Así que de hecho Voy a coger Y voy a usar La provocación de Gito Y... Voy a seleccionar En este caso El grupo E Que sale Ruchiano Y Hernández Perfecto Y elimin... Si Eh... La provocación de Gito Y eliminaría en este caso A... A Sorimachi Que es un chaval Que me cae bastante bien Oye Para que vamos a negarlo Pero... Así de esta forma Pues obtenemos Eh... Mejores resultados Con los otros jugadores Eh... No me hace falta jugar el tutorial Pero muchas gracias por preguntar Siempre lo digo Pero se agradece Bueno En este caso Vamos a ver Eh... Cómo está La cosa Vale En este caso Hay poco que cambiar Bueno Puede cambiar Algunas posiciones Eh... Suplentes Ah, Misui No puedo sacarle todavía Pues qué queréis que os diga Pero voy a sacar a Izawa Izawa que es un jugón, eh Izawa es un auténtico jugón Vale Y en lugar de Masao Eh... Vamos a sacar a... A Urabe Perfecto Pues nada Pues con esta gente Yo voy a donde haga falta Eh... Venga, voy a sacar a Morisa aquí ¿Dónde estás, Morisaki? Venga, Morisaki Que es un chaval que me cae bien Y nunca ha jugado al pobre Vale, perfecto Comencemos el partido Sí Y bueno A ver si vemos a Luigi Marcar algún gol Porque me quedo en resquemor De que no ha marcado a Luigi Ningún gol En este caso Contra... Contra Alemania En esa segunda parte Pero bueno Todos andará Así que bueno Vamos a ver Y sobre todo Pues cuanto más Eh... Eh... Goles marquemos Y demás Pues más facilidad De alcanzar más puntos de amistad Aunque luego está el doble filo Je... Que sería el hecho De que si marcamos muchos goles Contra Italia Lo voy a flipar en colores Je... Pero bueno Yo creo que eso es algo A lo que me puedo arriesgar Así que bueno Vamos a ver Qué tal se nos da el partido Qué tal se nos da el tema Y venga Vamos allá A ver cómo empezamos Empezamos con fuerza Pues empezamos bien Macías me ha hecho daño Je... Je... Oh Es rapidísimo Vitorino chaval Bien Por fin que agito La justicia Venga Oh Me ha regateado chaval Lamentable eh Me ha regateado el pavo ese chaval Es totalmente humillado Bien Luigi Venga Venga Luigi Vamos Vamos bien Guau Pasa un montón Encargar la barra De tío eh Venga vamos allá Y... Venga Daniel Cógela Cógela Daniel O sea Rabiesillo Jeje Ahí va Tiro el tigre Y la bloca tío Bueno Media barra de energía Ya está Con su vida Tiene que añadir más potencia Incluso a Luigi eh Esto ya El escenario internacional Ya es diferente Bien Shizaki tío Has hecho algo por el pueblo Me alegra Oh Macías otra vez chaval Me ha reventado Bueno Pero la verdad que Uruguay está súper combativa eh Bien Luigi Ahí está Bien Sí señor Tiro tigre Ahí va eso Tiraco Y... El siguiente puede ser gol Yo creo que sí eh Venga Alonso Perfecto Perfecto Tiro tigre otra vez Venga vamos Y para adentro El primero de Luigi Sí señor Así me gusta Ja 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 Bien bien Se ha hecho de rogar Pero bueno Ahí tenemos el primer gol Fantástico Venga vamos allá A ver esto En ninguna zona V todavía eh Estas Se están resistiendo Toma ya Madre mía Que entradón Luigi está sembrado ahí Bien Sí señor Gua Tiro tigre Ahí va eso Tiraco eh Y... Zona V Ahí va eso Gua Tiraco eh Vaya Me se ha puesto este Que no veo los ojos Tío Va Normal que la bloque Que se ha perdido Toda la potencia Ja 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 Eso sí Casi me tengo jugador A la portería Que guay Tío perfecto Vamos Dale zapatilla Que tiraco chaval Eh pues le ha costado eh Ha rodado el balón ahí Lo lindo eh Tiro el tigre Sigue ahí Luigi Y para adentro Golazo del bicho Chaval Sí señor Tiro el tigre ¿Volemos a meter al portero Para adentro la portería? Fantástico Ja 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 Bien 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 Venga ya estamos cerca del rango ese Un poquito más cerca Eh le he entendido al comentarista Una cosa rara Ja 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 Le he entendido un taco Que no vamos a pronunciar evidentemente Vamos Luigi dale Bueno no está mal Gua Estoy sin energía Oh Que mal Que pase tan malo tío Darulave Muy bien chiquitín Ahí te he visto Venga que pase de los tuyos guays Gua Fantástico eh Tiro el tigre Ahí va eso Tiraco Y Yo siempre dejo que lo cojan primero defensa Para hacer esto luego Ja 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 Me encanta Uy casi ¿Qué ha pasado ahí tío? Ya pensaba que le ha llegado el defensa eh Pues no Pues ha sido un mal tiro de Luigi eh Le ha sido desviado Gua Madre mía Matsuyama Ikaru Matsuyama chavales A Luigi Gua Perfecto Tiro el tigre Esto va a ser un asedio eh A tiros del tigre Oh Larguero No tengo todavía ningún tiro aéreo eh Eso a ver si Lo solucionamos y aprendemos algo Ja ja No puede ser que Esté todavía con Cosas tantas super básicas Bien Bien Si señor Gua Regatazo eh Tiro el tigre Ahí va eso Y para adentro Si señor El hat-trick de Luigi Lo he vuelto a hacer chavales Hat-trick Ha sido un regate in extremis eh Fantástico Mira Luigi Si recuperas la petas Oh El macias este Además de los entradones que me ha hecho Me ha regateado en varias veces Me siento totalmente desnudo ante él Oh Que he entrado un chaval Hay un tío que no afecta A ver que pasa Si sorprendemos al portero Me encantaría Pues igual un montón Oh Y casi El portero casi se enloma No pasa nada Bueno un remate normal y corriente Ya hace una breve la dejo para El segundo tiempo Fantástico Pues bueno vamos a comenzar la segunda parte Oye La cosa no va mal Eh Luigi está todavía con el rango A Vamos a ver si alcanzamos el rango S Me imagino que si que podremos De hecho aquí está Luigi Para petarlo Uy este chaval Buah Zona V La activamos oye Sin ningún problema Buah Fantástico el regatazo eh Buah Fantástico eh Tío de tigre Venga vamos allá Luigi Para los vegas si puedes Oh Me he desubicado eh Totalmente Donde va chiquitín Ahí va eso Ala apagalo Y para adentro El cuarto chavalés Fantástico Luigi Ahí te he visto campeón Buen gol oye Sin ninguna duda Bien 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 Venga Seguimos aquí Apretando Sobre todo si marca mucho Madre mía que te apregate eh Eso si Izawa A roba con estilo Bien Luigi Sigue Bien si señor Venga Luigi Tiraco eh Y Venga Luigi A ver si puedes hacer algún centro Tirana en su base chaval eh Cuidado Golazo El portero no ha hecho nada Que Que ha pasado con el portero A ver si Viendo la repetición Podemos ver Que ha pasado ahí No se El portero Estaba en la parra o que Ah se estaba retrasando Exactamente desubicado eh No ha hecho nada el portero eh Buah Pues bueno Una asistencia de gol eh Que también cuenta Venga Venga vamos allá Y Que llegamos Ha salido fuera eh La poder de la presión Jejeje Buah Pero bueno Luigi ¿A dónde apuntas? La dulave Madre mía La dulave chaval Ahí va El tigre El tigre Tiraco Buah Chilenio de Koyiro Lo mejor es hacer asistencias Buah Chilenio de Tsubasa Chilenio de Y para adentro Otro gol de Tsubasa eh Cuidado Cuidado con Tsubasa Que estoy inspirado eh Buah Esto es juego combinativo Señores Venga va Eso también cuenta Y eso es Quieres que no Es una estrategia que Que me estoy imaginando Contra Italia Quizá debería jugar más combinativo Con asistencias y demás Pero luego que lo hago al final Hago siempre el bombardeo De tiros Jeje Que tan buen resultado Me hago casi siempre Buah Señores Como se va Luigi Tiro el tigre Ahí va eso Venga vamos Otro tiraco eh Buah Chilenio de Koyiro Venga otra asistencia Buah Chilenio de Tsubasa eh Cuidado Y para adentro Otro gol de Tsubasa chaval Hat-trick de chilenas eh No os penséis que eso es tan fácil De conseguir eh Buah Pues me ha encantado Que querido hijo diga Que querido hijo diga Me ha encantado Buah Con pases asistencias Que maravilla Quizá estoy No estoy explorando Todas las posibilidades Que tiene mi equipo Bien Bien Luigi Ahí te he visto chaval Zona V Activamos Ahí va eso Tiro del tigre Tiraco Buah Vea tirada para el pelo Ahí va Otro tiro del tigre Pero Luigi No te vayas tan lejos O sea Tiro del tigre Seguimos intentándolo Pero es que se van Se van muy lejos eh La Soda dale Buah Magnífico Soda eh Tiro cuchilla Ahí va eso Yyyy A punto marcar Soda eh Cuidado Cuidado con Soda eh Que la peta Oh Maregate Ahí chaval Maldito defensa eh Oh Oh Zona V ellos Cuidado eh Oh 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 Tiro el tío El tío En último segundo Maldito eh Cómo me la ha quitado Ahí estaba Dale Un tiro normal y corriente Ya me ha salido tío Qué lástima No Otra vez chaval Se resiste el gol Madre mía chaval Eso está convirtiendo en un En un tricante de golpes eh Total Bien Suasa No tío Cómo puse esto eh Bien Ah sí Este vamos Este ya no lo evita a nadie Ahí va otro tío Y para dentro Otro gol de Luigi Sí señor El quinto de Luigi Sí señor Fantástico Comienza resistido Pero bueno Al final hemos conseguido Otro gol más Con Luigi Me va a dar ahí Luigi Ah si robamos Mucho mejor eh Bien Oh Tienes energía Al tigre Alonso Le ha partido eh El lomo Fantástico Pues 8-0 Un buen resultado Luego con Tritale Lo fliparé Pero bueno Eso ya es otro tema Eso es problema del Yeti Que da el siguiente gameplay El Yeti este Por lo menos de este gameplay De los amistosos internacionales Está contento Y Para la acción de partido Triple S Así que ha estado bastante bien Subir al rango S Del jugador Bien Triple S La acción del Del partido Por parte del equipo Y hazaña Y Ha faltado poco eh Ha faltado poco Bastante A ver Rango B con Ruchano Rango A Rango S Perfecto eh Y a punto de alcanzar también El rango S Con Blake Martin eh Mucho ojo Fantástico Pues no está nada mal Dominio de defensa Corte de guadaña Vaya Tiro acelerado Tiro amenazante Vinculo con Ruchano Si creo que es Ruchano chavales Veloz Bien Tiro de Blake Gran tiro el de Blake Por cierto Hay que decirlo Esto lo omitimos Y Mejoraremos a nuestro jugador Lo que Buenamente podamos Olfato goleador Ah hay más cositas Tiro perspicaz Ganador compulsivo Ojos de serpiente Eso ya lo tenía ya Dinamo Regate Megatón Buah Pues un montón de cositas eh No está nada Pero que nada mal Vale guay Vamos al menú de entrenamiento A A mejorar a nuestro A nuestro jugador Así que bueno Vamos allá A ver En que podemos mejorarlo Estadísticas Vamos a mejorar En este caso La potencia No llegaríamos con los 50 puntitos Pero Uff Bueno la técnica es importante Eso es indudable Uy A muy poquito eh Me he quedado Bueno pues así se queda Perfecto Así que bueno Vamos a Los objetos de entrenamiento Vamos a ver la cosa Vamos a ver la cosa igual Vale Fantástico Así que nada gente El siguiente partido Va a ser el que es Cosa seria Así que nada Espero que os haya gustado este Porque el siguiente Vamos a alucinar en colores Y sobre todo así conseguimos En este caso El tiro De Ruchiano Que me encantaría Por supuesto Pero bueno Eso lo compramos En el siguiente gameplay Yo con esto me despido Nos vemos en el siguiente Adiós